qué pasa gente estamos aquí en un nuevo gameplay en minecraft y esto es bestia craft y nos quedamos aquí en el capítulo anterior vale que nos quedamos aquí en el búnker vale pero estaba haciendo cositas fuera de cámara como por ejemplo volver a donde estaba ponernos esto por aquí y esto por aquí volver hasta la zona que ha sido lo recuerdo un poquito de la mini casa fui a la mini casa volví de la mini casa para traer cosas al mini búnker aparte de eso aparte de ese pequeño viaje que he hecho que la verdad es que pensaba que iba a hacerse más largo pero no ha sido bastante rápido aparte de eso he hecho unas modificaciones al búnker bueno esto fue el principio de búnker que hicimos vale he puesto por aquí unos hornos con carbón para poder cocinar ores mira por aquí me he dejado zinc ahí está por aquí tenemos todos los hombres cocinados vale y tenemos zinc tenemos hierro tenemos copper plata oro silver o sea silver madre mía como estoy slimes azules lentitud lentitud y supersalto y luego tenemos las bolas las bolas del line de las plantitas que vimos en el gameplay anterior si no me loco los libros que los tenía en la casita hecho un protector también lo tenía en la casita y de camino mate un mob y me me dio esto vale y tenemos una calabaza y una mochila por abrir así que lo voy a poner por aquí para abrirlo otra cosa otra cosa otra cosa otra cosa bueno también tenía las botas que me equivoqué en el primer que tenía también los pantalones de madera que hice y poquitas cosas más me he traído también la cama para ya tener aquí mi punto de spam y también he hecho alguna cosita por aquí bueno aquí he puesto un poquito de muro y he preparado aquí una zona para hacer el cultivar vale para poder tener de comer y esta zona aquí que también me gustaría hacerla hoy si puede ser que sería una sala para los cofres esto que quiere decir que esto va a ser mi casa definitiva no lo creo porque el bioma me gusta pero tampoco acaba de gustarme igualmente a lo mejor nos trasladaríamos a esta zona que le ha estado mirando a esta zona aquí que me gusta bastante más pero tenemos un par de problemas el primer problema lo tenemos por ahí vale eso es una zona de dragón por ahí tenemos también tierra de esta que es como zona de dragón y esto también por aquí he visto dormir algún dragón alguna noche vale entonces esto igual es problemático ahí están las ruinas a las que le quitemos los no sé 10 12 o 16 bloques de piedra vale que son estas escaleras que he utilizado para aquí y poco más poco poco más bueno no quería también bueno vamos a vamos a alejarnos un poco por si acaso la mochila o la esto nos trae una sorpresa y le damos a la mochila vale nos ha dado una pala que es de líder sobre vale que es del dungeon tactics que esto está hecho de dos materiales es de oro y de hierro supongo que será bueno y nos vamos a por la calabaza de halloween 4 candy school es como un caramelo te da shine mine spirit durante 20 segundos vale creo que te pone en modo en modo espíritu o algo durante 20 segundos de todas maneras esto lo vamos a guardar por aquí y lo vamos a dejar aquí con las cosas importantes el chum protector no lo voy a utilizar hasta que no defina totalmente dónde va a ser mi casa bueno me voy a llevar el martillo vamos a pillar creo que son 2 4 de iron vale nos vamos a hacer por aquí esto por aquí bueno no tengo piedra la piedra está fuera pero como he dicho iba a hacer en la sala de los cofres y he dejado por aquí piedra y demás que la voy a utilizar para construir evidentemente y por aquí nada la madera y en este nada bueno vamos a hacer lo que íbamos a hacer que son estos dos por aquí estos dos por aquí y dos por aquí vale y vamos a llevar martillos los hammer creo que también no estoy seguro pero hay otro tipo de hammers que se pueden craftear pero necesitamos una mesa especial para craftear los y están mucho más chetos lo primero que vamos a hacer vamos faltos de comida así que vamos a pillar semillas de sandía esto 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 de momento yo creo que con esto ya podemos plantar algunas cositas bueno esto por aquí esto por aquí esto por aquí y esto por aquí no sé si hay que dejar una distancia así creo es que con la sandía tengo un problema que nunca consigo hacerlo bien esto por aquí y esto por aquí y luego esto que no sé muy bien lo que es lo vamos a plantar así vale ahí en ese borde las semillas normales de trigo en este lado estamos y luego tenemos un sitz que tampoco sé muy bien lo que son y la voy a plantar tal que aquí vale todo más perfecto y bueno empezamos a tener unos pequeños cultivos algo salvo tenemos de momento un trozo de carne y una anca de rana la verdad es que lo que más falta nos haría sería la comida prácticamente entonces vamos a echar vale que estás haciendo vamos a echar un vistazo por ahí tenemos carbón la verdad es que lo que son animales para comer no veo muchos a otra cosa voy a comer esto y yo creo que me voy a quedar ya sin comida directamente perfecto os voy a enseñar un poquito creo que aquí comida donde uno os voy a enseñar lo que he hecho por aquí bajo vale es una puerta vale para salir por aquí unas pequeñas escaleras aunque esto creo que sí que lo hice con vosotros pero bueno lo modifica un poco arregla un poco las escaleras y demás y bajamos por aquí la bajada que estuvimos haciendo todo esta sala que la he arreglado un poquito esto también lo arreglado un poquito para poder bajar fácil y si he ido recogiendo todos los dores por si os preguntáis los dores de esos de dónde son y por aquí tenemos la bajada que vimos eso de ahí vale que si no me equivoco ese ore algo me dice que era importante no lo recuerdo muy bien y por aquí si rompemos este bloque y así un poco de refilón si yo me fijo por ahí vemos madera que quiere decir que hay madera y quiere decir que hay madera no me acordaba que la piedra se convertía en en graba con el martillo que quiere decir que ahí hay señoras y señores es una posibilidad de spawn una o unas cuantas bueno por aquí arregle un poquito esto para poder ver un poco y encontré este ore este ore no sé muy bien si se podrá picar con esto lo voy a intentar pero es mena de piedra luminosa vale vale nos ha dado polvo de blades polvo de piedra luminosa y esto que me quedé un poco asustado digo esto que es piedra con sangre es restos que si lo picamos con esto nos da bastante restos la verdad así que restos para casa restos y más restos aquí la lava como que parece mentira bueno vamos a ver si llegamos hasta esa zona de ahí y no nos mata nada raro por aquí hay suelo bien perfecto todavía no llego con cuidadito aunque estoy aquí peligrando un momento un momento un momento no vamos a peligrar vamos a subir arriba un segundo rápidamente rápidamente y vamos a coger que creo si no me equivoco que tenía un cubo bueno esto debería hacer la escalera porque si no vaya vaya tela y además se aprovecho porque sea de noche si es de noche voy a aprovechar y duermo he estado mirando cosas sobre los dragones interesantísimas vale y si todo va bien ahí vamos cerramos por aquí si todo va bien tengo cubo aquí si claro voy a llevar los dos y así ya tengo algo ahí lo que me da miedo es no llevar comida bueno vamos a dormir lo he hecho para dormir ah vale perfecto vamos a bajar por aquí ahora que se están muriendo todos los mobs se ha salvado me están juntando las como sea sí para bajar por aquí a lo que íbamos pues esperaba de la piedra luminosa algo más interesante que esto es como si fueran lámparas de lámparas de piedra luminosa vamos vale bajamos por aquí y vamos a hacerlo bien o sea vamos a ir ahí está la obsidiana es horrible tío esto es obsidiana en serio bueno vamos a pillar el lore este oh shit vale y tenemos rubí sabía que esto era importante es que lo sabía vale por aquí podemos seguir pegando un vistazo ahí está perfecto ahí está perfecto vamos a poner un poquito de luz por aquí por aquí y por aquí vale por ahí tenemos team bueno esto parece una rabina enorme vamos a tapar esto para no morir aquí tenemos más piedra luminosa silver vamos a pillar los ores porque todavía no sé muy bien qué ores me van a hacer falta vale perfecto seguro que la piedra luminosa tiene alguna una función seguro segurísimo vamos a pillar el oro rosa perfecto os dais cuenta que el oro rosa sí que te lo da en bloque vale por aquí no veo nada vamos a poner luz no quiero encontrarme nada raro porque no llevo comida mira un compañero vale dos compañeros a tu casa a tu casa a tu casa a tu casa ahí estamos vale necesitamos la verdad carne de zombi y ahora nos explicaré para qué ah y perfecto el escudo se bugea a veces no funciona no sé por qué bueno vamos a ver qué hay por aquí estamos un poquito así con la antorcha y así he hecho un vistazo rápido no gasto antorchas tontamente vamos a pillar esto que es cooper 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 creo que es cobre si no me equivoco si no me equivoqué y silver bueno la plata tampoco es que sea una cosa que vaya a salvarme el mundo pero nunca sabemos cuando nos puede hacer falta un poquito de carbón nunca viene mal no sé si os dais cuenta pero los martillos se utilizan para picar pero tienen súper poco uso o sea en el momento pique es un poco más de la cuenta te quedas sin martillo vale esto por aquí perfecto vamos a pillar esto también ahora nos vamos a dedicar más a recoger ores y tal ya es como son las cuevas eh wow sonidos increíbles la verdad es una cosa que me llamó muchísimo la atención del mod de los sonidos que parece una tontería pero de verdad que se nota se nota y bastante vale por aquí eso que es no sé qué hora es ese dime que eso es diamante o lápiz lazuli por lo menos vale vale aquí veo bastantes cositas vale perfecto iluminamos un poquito por aquí un poquito por ahí y tenemos lápiz lazuli y bien esto nos hacía falta la verdad necesitamos encontrar también o sea la minería por romper la obsidiana con esto que me está juntando y te lo da el bloque lol 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 o sea con iron por romper obsidiana mola vale vamos a romper esto por aquí nos pillamos el resto por aquí dicen que detrás del resto no está el diamante a veces eh no siempre me pongo aquí a picar por arte de magia me sale bueno ya veo que esto no lleva a ningún sitio voy a tirar un poco de agua ponemos luz por aquí pillamos la piedra voy a pillar esto que es team porque el team aunque ahora lo vea mucho eh cuando estuve jugando la anterior vez escaseaba muchísimo no sé el porqué vale me voy a quedar sin martillo en nada y por aquí no veo yo que vaya a salirme nada interesante voy a picar un poquito más por aquí pero nada nos quedamos sin martillo voy a utilizar el de piedra lol he estado a punto de jugármela mira con el de piedra puedes picar o sea es es como una gama más por llamarlo así de alguna manera vale esto por aquí o sea picar restón con un pico de piedra o sea con un martillo de piedra vale pues de aquí hemos pillado casi todos los horas ya vamos a pillar este si no se quema vale por aquí tenemos más copper copper tenemos un montón espero darle bastante uso la verdad luego creo que sí que empiezas a darle más uso ahora mismo pues podemos hacer un tipo de cobre más duro junto con el team pero tampoco es una cosa que lo lo de esto de ir sin luz como que no aquí ha entrado vale 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 por ahí arriba voy a echar un vistazo si hubiera algo por aquí porque la verdad es que no he visto ni en qué capa estoy voy a poner luz copper estos son rosa vale vale el oro eso es oro interesante esto sí que tendré que pillarlo con un martillo supongo de todas maneras uno de oro ya está lul vale 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 te ponen tensiones sonidos wow wow te deja ahí como estaría interesante también pillar obsidiana porque creo que con la obsidiana podemos hacer cositas también a ver si tuviéramos suerte y aquí echando agua por si acaso vale voy a intentar pillar la obsidiana la verdad es que tarda la vida pero te la da nos hace falta la obsidiana lo suyo sería encontrar el diamante y ya prácticamente entraríamos a encantarnos dos picando en la obsidiana a martillo lo pico mira lo pico yo madre mía se me da el bolo otro por ahí la verdad es que es un poco tedioso pero bueno cuando te hace falta obsidiana te hace falta obsidiana la verdad es que luego ya cuando consigamos materiales duros la obsidiana se va a convertir en papel llevamos 4 puede ser o 3 vale ahí ya habéis visto que había porque es que no la diferencia es como negra llevo 5 vale perfecto sobra me cloroformo con eso quitamos este bloque salimos de aquí seguimos para allá por aquí nada por aquí nada y vamos a explorar un poquito hacia allá pero tampoco quiero meterme mucho en la a ver si me acuerdo como se llama esto tío la... uff vale aquí estoy por subir aquí perfecto vamos a cerrar el agua ahí está ahí está perfecto iluminamos un poquito por aquí esta agua la quitamos también más que más que más que más que nada estoy yendo por aquí por si encontráramos mira diamante no tiene la pinta de pero vale ee... lo es lo es me ha dado de lleno y como partículas mejor era mi impresión ya veis que el martillo me temo gollón, o sea, mete 10 vale, estas plantas chungo tocarlas esto no lo puedo quitar con esto, malo estaría bien a ver, a ver, a ver, paremosnos, paremosnos vamos a hacer palitos por aquí y con el carbón voy a hacerme antorchas porque necesito iluminar vale, por aquí es que no sé si en estos sitios me voy a encontrar cosas chungas porque tampoco sé muy bien lo que me puedo controlar vale esto supongo que sigue por aquí así que luz luz por aquí lo leo, es que la musiquita esta te tiene en tensión, macho vale perfecto calabacita dime que la calabaza nos va a dar algo de comer por aquí hay un poco de... what? vale, 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 vale vamos a echar agua aquí y ahora vamos a iluminar esta zona de aquí vale, acaba aquí la ravine acaba aquí bueno, llamémosle ravine estamos a la capa 11 o sea, es que es la capa perfecta, tío tenemos la salida a la capa 11 tenemos iron, ¿no? tenemos iron, tenemos copper, tenemos varios materiales y tenemos esto, que voy a abrirlo ya vale, vale, tenemos otro candy school si hay mine spirit yo no sé, pero esto tiene que ponerte a full, eh grave el douche y esto, ¿cuándo cojones he conseguido yo esto? no tengo ni idea pero increíble, vamos vale, el otro cubo si puedo voy a pillar, perfecto y bueno, nos faltaría explorar la ravine que es la ravine explorar la myshaft que todavía no quiero explorarla mucho es que te dan ganas, eh mira, oro oro es que una myshaft a esta altura es colosa porque son típicas myshafts hostia, con el cubo tengo luz vale, nos vamos, nos vamos paso porque si me encuentro ahora arañas y tal no llevo comida y no no es plan vale, vale pues hemos encontrado la zona perfecta, diría yo es la zona perfecta la altura perfecta todo perfecto está todo muy perfecto vale, yo creo que esto sería mi primer mi primera excavación en plan, excavación a tope te quitas esto y te pones esto por aquí porque tenemos que encontrar debajo de la tierra aunque parezca que no no sé muy bien a qué capa yo supongo que a la capa 11 no pero a una capa o sea, a una altura que todavía no he conseguido saber a cuál tenemos que encontrar un nido diamante diamante vale, perfecto vamos a limpiar vale, por ahí no se ve nada nada diamante diamante vale, por aquí está sabía que lo iba a encontrar es que lo sabía es el diamante la verdad es que no no me gustan mucho los errores de minecraft normales en este paquete de texturas son un poco roñas igual no puede ser menos mal que tengo madera vale ponemos esto por aquí el iron se puede utilizar así directamente no lo creo no vale, pues lo cocinamos no pasa nada lo cocinaré vale, ponemos el iron por ahí y el carbón el diamante el diamante voy a ponerme mientras el martillito de piedra y ya lo acabo de fusilar esto por aquí sería para seguir a ver por aquí justo mientras se cocina eso seguimos un poco más hacia adelante pero bueno ya ha entrado dentro de lo que yo quería que era tener libros por eso he vuelto a casa encontrar diamante madre mía me voy a morir un día de estos en serio vale con tres me basto esto por aquí vale, no palos palos ahí está palo, palo piedra iron ahí está y vamos a picar el diamante estoy por hacer no voy a hacer que me trolee no quiero que me trolee esta cosa por cierto no sé por qué no lo he hecho todavía voy a hacerme un pico normal porque como con el martillo te dan cosas diferentes vale, tenemos un diamante voy a picar uno con esto vale, pues no te lo da exactamente igual cuatro diamantes perfecto vamos a cocinar el oro y luego iremos cocinando cosas si nos van haciendo falta la verdad que ya que estoy aquí voy a picar un poco más por si encontrar un ore alguna cosa extraña hay ores que están en otros biomas son muy difíciles de encontrar pero nos va a hacer falta para hacer un poquito de voy a pasar un poco de lo que son los ores que ya conozco para ver si encuentro algún ore nuevo porque, a ver vamos a echarle un vistazo a esto del rubí el rubí con el rubí se puede hacer vale, un escudo un martillo que tiene velocidad de ataque 9 y 10 de 10 con 7 o sea, más duro que uno de piedra podemos hacer el martillo hacia el otro lado una espada vale, con 6 con 7 de ataque podemos hacer esto es como un puñal las ratas esto ya interesa más armadura vale, pero armadura dureza 3 y de 8 el peto no está mal, eh pues podemos hacer herramientas normales también 9 de ataque que me estás contando y el pico velocidad 1 con 2 y la espada tiene 8 el rubí es un poco como el iron vale, esto tiene un montón de daño y el bloque tampoco es que se pueda hacer mucho más vale, pues sabemos para qué es el rubí podemos hacer herramientas con él por lo que veo es difícil de encontrar también mirad, mirad, mirad la grava flaca es que de la grava sacas de todo o sea tum, tum, tum la grava ni palas ni leche la grava hay que hacerla con el martillo es que sale muchísimo más rentable recoges un mogollón de materiales vale, mena de oro piedra luminosa por cierto voy a picar la piedra luminosa con esto si, nos da lo mismo nos da exactamente lo mismo y el oro igual te lo dropea exactamente igual vale, pues solo es con algunos con algunos bloques con el que el martillo interactúa de forma diferente vamos a seguir un poquito más y ya lápiz azul el lápiz me viene muy bien pero que muy bien no creo que haya más no no, Nel pues lo único que no me gusta del paquete texturas realmente son los roles no había hecho minado todavía con este tipo de porque es que no me había hecho ni falta por eso añadí los dragones y añadí más mobs mortíferos vale, se ha roto ya voy a pillar esto por aquí picamos un poquito más por aquí hay hueco por aquí hay hueco no no veo nada no veo no veo solo restone voy a el resto Necesitamos la experiencia de ahí Lo de picarrestone Esto por aquí Bueno, tampoco es que haya mucha Plata, la plata Las herramientas de plata No son muy Que digamos Super mega especiales Vale Va a iluminar un poco esto Porque si no al final dices por donde he ido Bueno, aquí hay iron, voy a pillarlo Que estoy pasando el iron Y yo creo que es el material que más conozco De momento Y el que más puede ser que utilice Aunque ya os digo que con el copper No creo que utilice Mucho el iron Ahí estamos Esto me lo voy a llevar Perfecto Es que ya que he venido me voy a llevar unos cuantos horas Las cosas como son Luego nos harán falta horas Que son fusiones de este ore con otro ore Nos hacen faltar meraldas Un poquito de todo Vale Teníamos que hacer un poquito de minería Eso sí, siempre Esto por aquí me lo llevo Perfecto Voy a pillar el iron Ahí está Me lo llevo compañero Donde piques hay ores Ores, ores, ores Por aquí restón Experiencia 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 Necesitamos encantarnos Por el tema de los dragones Pero me gustaría probar Lo de Lo de la La calavera esta que nos han dado Porque igual con eso vamos Me da la impresión De que eso Nos va a hacer Invencibles O alguna cosa así Durante un tiempo en concreto Y eso la verdad es que ayudaría bastante Y lo que vamos Escasísimos Es de comida El bambú este Si no me equivoco Esto tiene una función Que es como hacer A ver que tiro ¿Sabes? A ver que tiro Es que no puedo tirar nada Granito Este bambú Creo que lo Lo podemos Convertir en Como unas especies De barreras Por decirlo De alguna manera Y tal En las que retienen A los mobs O sea Los frenan O algo así Si no me llevo Acuérdense Yo es que me voy Refrescando La memoria Conforme voy Viendo cosas Me voy acordando De más cosas Bueno Tenemos por aquí Para cocinar Tin Gold O sea Ahora Gold El iron El copper Y El silver El oro rosa Tampoco es una cosa Que me ha dado Mucha falta La verdad Y ahora vamos a ver Porque con el copper Y el tin Vale Si no me equivoco Yo al copper Le doy a usos Vale Y puedo hacer Las mismas herramientas Vale De copper De este Esto tiene Por ejemplo 9 9.5 De daño De ataque El martillo Normal Y el martillo De iron Tenía 10 Pero Si yo ahora Junto el copper Con el tin No se si lo sigo así O a lo mejor Se me ha ido a mi La flapa Pero yo diría que Puntando el copper y tin A ver Vale Pues no No lo puedo juntar aquí No puedo juntarlo Ahora aquí Bien Genial Pues vamos a irnos A unas cosas Que se pueden hacer Con el hilo Ya que no podemos Hacer eso Podríamos hacer Vale No me quiero hacer Muchos spoilers Calabazas El rollo de halloween Hay un mogollón de cosas Lo que quiero hacer Es que nunca me acuerdo El nombre Porque si me acordaba El nombre Pero es de este mod Del Yo te diré ¿Qué dices? Anda Podemos hacer Un peto De cota de maya Esto no sé Ni lo que es Porque está en chino Pero creo que son mochilas Creo que es una mochila Porque esto es de la Visalcraft Vale Pues el cuero También nos interesa Mira Cuero Oro Y hilo Y tendríamos una mochila Yo me voy A esto A esto ¿Es esto? Sí Sí Lo del simple Quarry El simple Quarry Esto Esto Las net Las net Las dense net Vale Serían seis Una densa Seis Mira Podemos craftear monturas Serían seis Dos Dos dense net Vale Seis de hilo Tenemos ocho O sea que Perfecto Vale Ya me he columpiado Ya me he columpiado Y esto es sencillo craftear Porque es así Vale Y tenemos dense net Las dense net Si le metemos Vale Estos son como unas redes Que atrapan en el agua Cosas Entonces Esta con palos Atraparía arena Tierra grava Y pepitas de oro Esta que sería con Iron Atraparía arena Tierra grava Y pepitas de oro También Vale Pero esta tiene un 10% De eficiencia Y esta tiene Usos limitados Y luego tendríamos esta Que es chetísima Que es con Diamante Y nos da arena Tierra grava Y pepitas de oro También Pero tiene 5700 Madre mía Vale Pues creo que no he hecho Las que quería hacer Porque las que quería hacer Son como verdes A ver Survivalist Trainer Es estas Son estas 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 son las que quería hacer Yo Estas Esa Esta es la reforzada Un diamante Madre mía Esta es la normal Yo es que quiero que recojan Que recojan Bolas de arcilla Esta recoge bolas de arcilla Vale Pero tenía que hacer Una net Oh shit Tenía que hacer Una net Es una net Con palos alrededor Las net Son tres Solo Y yo he hecho Una super net Se me está ocurriendo Una cosa Mira También podemos hacer Otra cosa Que es No A ver Mesa Esto Con una mesa de crafteo Y piedra Vale Es que no me acuerdo Los crafteos Es una pena Tío Pero es así Vale Has corrido mucho Has puesto nervioso Y has dicho Quiero esto ya Vale Esto lo ponemos por aquí Y esto así Vale Y tenemos esta mesa Nuevas recetas Esta mesa está muy rota Vale Porque habrán objetos Que con esta mesa Rompamos la vida Te voy a poner aquí Vale Esta mesa Hay que meterle un libro Yo le meto La dense net Y nos quita Cinco de experiencia Vale Porque Sale aquí Como Para quitarle Los encantamientos A los libros Y nos devuelve Todo esto Te quita experiencia Pero Si te has equivocado En algo Como yo Que soy super no Pues no pasa nada Ahora Con esto Si que le metemos Los palos alrededor Esto Le metemos Los palos Que no tengo Palos Que tienes que hacer Palos Palos Metemos palos Tal que así Y esto tal que así Y tenemos Esto que nos da Bolas de arcilla Tiene 120 usos Pero bueno Nos va a dar Nos va a dar Bastante Bastante cosas Sur A ver Sur Vale Vale Hay otra cosa Que nos Mira Esta es la verde Que yo decía Que esta no se rompe nunca Ah Pero esta recoge Vale 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 Esta recoge Otras cosas Esta se hace Con caña Y una net Bien Pues el hilo Es valioso La verdad Yo no podía coger Esto Esto no te da hilo Así no Pero si lo pones Y lo rompes Leches Te da hilo Vale Perfecto Con estas tres Vamos a hacer Uno de los otros Una net Y Le podemos meter Bambú Si Le podemos meter Bambú Pero no tengo Suficiente Solo tengo cuatro Y aquí no tenemos Bueno Vamos a dormir Madre mía Me estoy haciendo La picha Un lío Con los crafteos Crafteando A los locos Vamos a ver Si Aquí tenía caña Pero no sé Si tenía Bambú Esto ya Ya empieza A pillar Forma Y ya empezamos A tener Bueno Tengo uno De caña Tengo Uno de caña Pero puedo hacer Magia Bogagia Pero vamos A ponerlo Necesitamos Necesitamos A ver ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? Te ha tomado mal Por saco A tu casa Ahí está Y esto Necesitamos Hacer Como un Pequeño Embalse Para caña Bueno Mira Qué hostias Ahí está Ya está Teníamos Por aquí 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 no Aquí tampoco Esto se puede recoger Ya Esto se puede recoger Esto lleva la antorcha De la mano De verdad Qué locuras Esto no se puede recoger Esto se puede comer Dios Dios Lo que recupera La uva Chaval Y esto Son como Lol Roca roja Esto no quiero tirar Roca roja Tío Grandesita Si me da igual Esto se puede comer También Creo que sí Madre mía Aquí tenemos Cultivos Eficientes O sea Esto le das Click derecho Placa Y se queda Plantita Ahí Tan fresca Buenísimo Buenísimo Esto Buenísimo Por eso Pero va a darle Click Antes de ir Rompiéndolo Esta caña Es que no sé Esta caña No puedo hacer La creación Ni nada La voy a dejar Aquí Voy a pillar El polvo O sea Huesos Vamos a dejar Por aquí El diamante Porque no me fui Un pelo Y esto Y esto Y esto Esto también Y vamos a hacer Un poquito Un poquito De polvo De hueso ¿Vale? Anda Esto sí Que no lo sabía Yo A ver Y esta caña La puedo hacer crecer Esta caña Creo que no necesita Ni agua Siquiera A ver No la puedo plantar ¿Qué me está juntando? ¿Y esto dónde se planta entonces? En la arena ¿Se plantará en la arena? Duda existencial Vale, voy a pillar la sandía Sandía La comida Oh, he roto una, tío La comida La verdad es que Es comida Y es bienvenida Cuando ya tenga Bastante comida En el próximo gameplay Sí que bajaremos más A ver La maisha Y le echaremos Un vistazo y tal Esta está grande Pero Es que son viñedos Eso, tío Tengo No sé Si yo pongo Arena Plantar esta cosa No Vale, pues no No tengo una forma De hacerlo crecer Igual podemos ir A jugarnos A la por ahí A ver Es que no veo caña Por ningún sitio Ahí hay berries Por ahí no se ve nada De caña Y de bambú Por ahí hay un tigre A ver Por aquí A las orillas Del río No se ve caña Por ningún sitio No se ve Ni caña Ni bambú Bueno Pues no hay Ni caña Ni bambú Lo que iba a hacer Importante Esto es El survivalist Este y tal Tiene Survivalist strainer Ah, water strainer Espera Water Que me está juntando Water Si Esta cosa Esto como se hace Vale Con una tolva Rejas Madera Y un cofre Es caro Es caro De cojones Necesitamos Todo el iron Esto no es aire Iron, tío Esto no es aire Esto si es aire Necesitamos muchísimo Iron Necesitamos mucho Iron Vale Se me va el hoyo Se me va el hoyo Si Craftea con arena Compañero Que así vas bien De madera No tenemos nada Tampoco Lo Estoy un poco Retra Retraído Bueno Os voy a explicar Un poquito Por qué estoy Haciendo todo esto Vale Aquí tenemos Mucho más Iron Necesitamos Bolas de arcilla Y estas cosas Que voy a hacer Yo Nos pueden dar Arcilla De una forma Muy rápida De una forma Muy rápida Y muy fácil Entonces Hacen falta Por lo menos Tres Vale Esto así Y esto Es que no me acudí Pero ¿Cómo no me puedo acordar Yo de esto, tío? Vale No hacen falta Dos Ahí está Dos tolvas Ahora Hacen falta Esto por aquí Ya hemos dicho Que era reja Reja Tolva Y No me digas Que era madera Creo que sí Y madera Oh shit Pidas tolvas Pidas tolvas Tira esto De momento No tengo más madera Es que no tengo nada Tres de madera Tres y uno ahí Bueno Con eso podemos hacer algo Esto por aquí Esto por aquí Creo que iba así No estoy seguro Esto por aquí Ya no me acuerdo Del crafteo Tengo memoria de pez No Lo siguiente Creo que era así Y cofre Madre mía Al cofre bajo Dos de madera Dos rejas Vale Dos de madera Dos rejas Esto aquí No si lo tenía Esto es Madre mía Lo que me costa Hacer esto Tío Esto Si pillamos El agua Pillamos agua Y vamos a suponer Que hacemos Una salida de agua Por ejemplo Tiene que llevar Movimiento El agua Si no lleva movimiento No se puede hacer Esta cosa No saldría bien Así que va Si no me equivoco Aquí Ponemos agua Ahí Que tenga movimiento Y pondríamos Esta cosa Aquí Vale Si queréis Saco el agua Para que veáis Como es Es esta cosa Aquí Y a esta cosa Le pondríamos La net Vale Que son como Las mallas Esto Echamos el agua Que tiene así Como Movimiento Y esta cosa Ahora Os explicaré un poco De que va esto Vale Nuestras recetas Esta cosa Lo que va a ir Es Mira Va quitando Usos Y va recogiendo Cosas Las cosas Las cosas Que puede recoger Son palos Piedra Bola Arcilla O madera De abedul Madera De lo que sea A ver No son grandes cosas Pero la bola Arcilla Si que es una gran cosa Para mi La verdad Es una cosa Que no Es muy tediosa Tienes que ir Buscándola Por ahí Por allá Y así Tenemos mucho más Easy Vamos a hacer Otro De la misma forma A ver si lo puedo hacer En este lado Aquí Ahí Ahí está Sería Tal que así Perfecto Aquí quitaríamos Estos dos bloques Y estos dos bloques Perfecto Y cogeríamos Vale No sé Por qué No me he hecho Aquí ya Es que si quito el agua La lío Espérate Espérate compañero Vamos a poner Esta Es que voy a perder Todas estas cosas No puedo quitar el agua Aquí Voy a dejar esta agua Aquí Y voy a hacer El júligán ¡Júligán! Eso se llama Ir a por agua Ahí está Vamos a subir Por la escalera Que va a ser mejor Oh shit Creeperlandia No puedo pintar Que me está jodiendo Vale Le he pegado Toda la santísima Vuelta a esto Sube 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 Perfecto La verdad es que es un poco Tediosico No lo que estoy haciendo Y tal Pero son cosas que Luego Cuando lo ve la gente Dice ¿Y esto? ¿En qué momento lo hizo? ¿Y esto? ¿Por qué lo hizo así? Y este tío ¿Por qué me está tirando flechas? ¿Quiere morir? A tu casa A tu casa ¿Veis como falla el escudo? Estoy dando clic Y no me protege Un cagarro La verdad es que Perfecto La verdad es que No entiendo Por qué El bug ese Del Del escudo Vale Esto lo pillo Esto por aquí Y tenemos agua infinita Perfecto Y ahora ya puedo echarla ahí Podemos poner No podemos poner nada Porque no tenemos madera Así que Nelson Mandela Vale No pasa nada Voy a poner El agua ya directamente Y pondremos otro Justamente En el otro lado Esto no se puede comer Anda ¡Hondo! Esto sí que me ha molado Un montón Podemos hacer una tarta Madre mía Pues no es caro esto Mira Pero esto es la leche Pero ¿Y esto cómo se hace? Oh shit Oh shit A ver Esto Con tres palos ¿Qué me estás contando? Solo tengo Solo tengo dos Solo tengo dos Solo tengo dos No puedo hacerlo No tío No Esto me ha costado experiencia En serio Me da igual Me da absolutamente Igual A ver Si metes un objeto A descraftear A mitad de O sea A mitad de A mitad de uso Si yo por ejemplo Meto esto A mitad de uso Imposible destruir Y si yo meto esto Esto sí que me lo da Pero me da uno Me darme los tres Me da uno Bueno Pero es que esto Mucha tela Estamos hablando De una pipa Tío Esto me O sea No lo puedo usar No lo puedo usar What? Qué leches Es una pena Tío Que no lo puedo usar Mira mi pipa Tía A ver Cómo mola Pero esto me lo puedo poner O algo El casco Se tiene que poder usar O algo Pues no Lo puedo llevar En la mano Puse la mano A ver Así mejor La pipa De la paz Ahí tienen Miniatura hecha Perfecto Bueno pues yo creo que De momento Tenemos bastantes cosas Yo quería más que nada Que vierais un poquito Cada cosa Los materiales Que hemos ido cogiendo Iremos a ver La mancha Voy a dormir Porque yo no me puedo Despedir de noche Con los grillos De fondo Vale Quería que vierais El tema La mancha Mira cómo Mira cómo se sube Un plo al techo Chaval Y quería también Que Vierais un poquito Todo lo que Hemos conseguido Y lo que Vamos a ir consiguiendo Ya os digo Esto no es Mi casa Cien por cien Pero Podría ser Una Zona Mira el slime Que ha caído Del cielo Chaval Pero podría ser El principio De algo Porque toda esta zona De aquí Detrás mía Toda esta de aquí Me gusta Very 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 Mucho Vale Esta zona Está bastante bien Tenemos desierto Por ahí Todo esto es llano Es enorme Es gigante Incluso podría decir Que esto aquí En esta montaña En esta altura Tiene muchas posibilidades Aunque una montaña De esa me gusta más Pero acordaros De que ahí Había leones Pero ahora ya Con el diamantito Ya no hay quien nos pare Así que Nos vemos en el siguiente gameplay Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros al canal Que no se os olvide Por favor Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao 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 Gracias.